Como ya es costumbre, antes de una competencia, llevado de Toluca, con este loco, estamos listos para 100 kilómetros, hoy nada más entre 40 y 50 para relajar el músculo. Dentro de 8 días, a esta hora estaremos corriendo Monterrey, Monterrey, Botón, Oso Alegro, con todo, 100Ks. Vámonos. Vámonos. En el Estado de México, se encuentra uno de los escenarios naturales más bellos de México, el Nevado de Toluca o Xinantecatl, cuyo vocablo significa hombre desnudo en la lengua náhuatl. Vámonos. Alcanzó una elevación de 4.645 metros sobre el nivel del mar, por lo que es la cuarta formación más alta de México. Lorenzo. Buenos días. Buenos días. Bueno, hola. Presenta varios picos y laderas, entre los que destacan el pico del fraile y el pico de la isla. El fondo está ocupado por dos lagunas, la laguna del sol y la laguna de la luna, separadas por una bóveda de lava. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!